¿Uso la palabra? ¿Uso la palabra? Bendice, Señor Jesús. A tu sierva. De las lunas abajo. ¿Tú eres el doctor de doctores, Señor? Sí, Señor. ¿Tú eres el doctor de los doctores? ¿Tú sabes lo que tienen? ¿Obra? 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 ¿Y cuando empiezas a sentir algo, dime, ¿qué sientes? Siento caliente. Caliente. No mis manos, ¿verdad? ¿Adentro? ¿Sus rodillas o mis manos? Adentro. ¿Sus rodillas? ¿O todo? Nomás en las puertas de rodillas. Ok, deja que trabaje el Señor ahí. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba. Gloria a tu nombre, Jesús. Sigue restaurando, Señor. Sigue restaurando. Gloria a todo nuevo, Señor. Todo nuevo, Señor. Fuerzas. 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 Más. Gracias, Señor. 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 Levantarse ahí. Vuelve las piernas. Sin miedo Y dime si todavía sientes caliente o si el dolor No, ya no siento el dolor Ya se fue No, ya no me duele ¿Nada? Nada No mientes No, no mientes ¿Mande? Oh, sí Claro que sí Dale la gloria Dale la gloria a Cristo Aleluya Are you filming it for her?